Aprender con otros refleja la capacidad que tenemos de convivir. Conectar convivencia y aprendizaje es el desafío que tenemos en las escuelas actuales, que se encuentran caracterizadas por la diversidad. Convivir positivamente en el aula es una tarea compleja. Requiere que los estudiantes desarrollen relaciones prosociales con base en el respeto y ayuda a los demás. En mi experiencia como docente he encontrado dos tipos de aula. Una donde el ambiente es óptimo para enseñar y aprender y otra como la que les vengo a compartir, cargada de intolerancia por la diferencia en un modelo de convivencia no democrático. Mi clase era un caldo de cultivo de violaciones de los derechos humanos. Los estudiantes se rechazaban, generando discriminación e indiferencia. Esos problemas de convivencia afectaban el desarrollo de la clase y el interés por mi área. Necesitaba cambiar las condiciones que tenía y entonces partí de la convicción de que la diversidad es una oportunidad que hay que aprovechar, no un problema a evitar. Entonces diseñé un conjunto de estrategias que convierten las diferencias de mis estudiantes de Aguas Negras en nutrientes que convierten una comunidad de aprendizaje incluyente. Por medio de los ejes de conocimiento de las ciencias sociales, estudiamos las relaciones con la historia y la cultura, vinculando la regionalidad. Y ahí hubo la clave de que la experiencia llegara al nivel que llegó. Los chicos afirman su identidad sin eliminar la diversidad. Entonces se comprenden, entonces se relacionan, encuentran sentido a la clase y empiezan a conectarse unos con los otros para evitar el rechazo. Es así como nos fuimos vinculando con la historia, con la preservación de su cultura y empezamos a averiguar por qué su pueblo se llamaba Aguas Negras, porque ni siquiera sabían por qué se llamaba Aguas Negras. Entonces nos fuimos vinculando y fuimos haciendo entrevistas y conversatorios con los habitantes de más edad en la región y encontramos entonces que estas situaciones del conocer sus raíces los llevaron a que ellos se fueran identificando, desarrollando la identidad propia y el acogimiento a los demás porque se vinculaban con las problemáticas del pueblo. Por ejemplo, comprendían por qué llegaban nuevos estudiantes durante todo el año. En mi colegio no hacemos filtros, selecciones, no. Acogemos a todos los que nos quieren, quieren que nosotros les brindemos esa posibilidad y de tal forma de que ellos al encontrar una diferencia con la otra les significaba el rechazo. Ahora no. Todo el tiempo estamos recibiendo hasta el noviembre estudiantes y encontramos de que ellos se aceptan, se valoran y en la medida que ellos tienen ese sentimiento propio, ellos al colocarse en los zapatos, el otro, por qué viene el otro, por qué el otro viene desplazado, ellos entendieron las dinámicas de desplazamiento en la región. Entonces, de esa forma, encontramos de que ellos, además de que se identifican, se acogen. Las relaciones espaciales ambientales, otro eje de las ciencias sociales, se volvieron motivantes cuando ellos las vieron como parte de su realidad. Iniciamos los proyectos productivos enraizados en la regionalidad, claro está. Empezamos a consultar en esa historia cuáles eran los productos que había en esas raíces, por qué había zonas en que nos decían que eran muy productivas, dejaron de serlo. Y empezamos y encontramos de que la berenjena era la liga, era el producto principal que se consumía en la región. Y vamos a rescatar entonces esa historia y vamos a volver a tener esos cultivos que empezamos a averiguar las potencialidades que tiene la berenjena. Iniciamos un proceso de construcción con ella de experiencias transversales, vinculando las demás áreas y empezamos a desarrollar conocimientos allí, en la berenjena. Y realizamos experiencias como la huerta escolar, que le llamamos moradita para todos. No vinculándonos de lo que nosotros queremos, que es un aprender a vivir juntos. También hicimos el recetario de berenjena. También hicimos muchas experiencias, bitácoras con berenjena, hicimos el festival de la berenjena. Todo esto con la idea de irnos vinculando en las raíces que ellos tenían e irnos también llevando a ese convivir, a ese aprendizaje en conjunto. Desde las ciencias sociales entonces nos llevan a preservar esos bienes culturales que tienen los niños en la región. Las relaciones ético-políticas se comprenden mejor cuando se vive el liderazgo compartido. Desarrollamos un proyecto queriendo convivir, que es el proyecto Jueces de Paz Escolar. En cada curso existe un juez de paz escolar que ellos mismos escogen. ¿Para qué? Para que ellos aquí aprendan a resolver conflictos, acojan a los que llegan a la región, al aula, y ellos aprendan a desarrollar su autonomía. Manejan sus seguimientos, sus seguimientos de los conflictos, la secuencia que lleva el conflicto, y esto ha hecho que se descargue la congestión que había en la sala de convivencia. ¿Por qué? Porque ellos, conflictos básicos, tradicionales en el aula, como los apodos, etcétera, son algo que se maneja perfectamente desde una autonomía cuando ellos van desarrollando ya el desarrollo de qué? De el reconocerse que él puede convivir con el compañero y pueden resolver conflictos como esos. Además, ellos se identifican con qué? Con las normas, porque ellos participan en la construcción de las normas. Cuando se participa en la construcción de las normas, es más fácil, es más fácil no llegar a qué? A entorpecer esa norma. ¿Por qué? Porque yo hice parte de esa construcción. También desarrollamos unos espacios que son para toda la comunidad, unos espacios que le llamamos espacios prosociales, generales, en donde desde el área de sociales, todo el año programamos las actividades que en conjunto vamos a compartir. Esos espacios prosociales son, por ejemplo, el foro, el foro estudiantil en derechos humanos, donde compartimos con los estudiantes que vienen de otros colegios y durante todo el año estamos preparando las ponencias que van a presentar los chicos de preescolar a 11. También participamos en el Día de la Diversidad Cultural. El 21 de mayo es muy importante en nuestra institución. También participamos en la Semana por la Paz, la Semana de la Afrocolombianidad. Tenemos muchos espacios que nos están llevando a una cohesión social de considerar la democracia como un derecho de todos. También desarrollamos un proyecto didáctico en el aula para que ellos también aprendan a convivir, a compartirse los materiales de trabajo, a compartir las creaciones. Y este espacio lo llamamos los sociales en cómic. Los chicos allí desarrollan el tema que venimos desarrollando, el tema de la clase, lo consolidan en el cómic, de tal forma de que ellos allí hacen sus creaciones. Además de que consolidan el tema de acuerdo a su propia creatividad, allí también ellos pueden desarrollar creatividad, valores, ortografía, capacidad crítica, redacción, comprensión, etc. De tal forma de que esto nos ayuda a que la clase sea amena, sea participativa, además de que estén consolidando el mismo tema que estamos desarrollando. También es muy importante que desarrollemos la convivencia no solamente física, sino también la convivencia digital. De tal forma de que los chicos allí, relacionando las competencias con las ciudadanas, ellos desarrollen allí la forma de manejar la convivencia de una forma en que coloquen, discriminen información y compartan con seguridad a raíz de la sociedad en que estamos actualmente. Hoy, pues, consideramos que la democracia está en ese compartir de identidades, en el ejercicio de los derechos humanos. Hoy nos encontramos en una escuela que se caracteriza por la diversidad. Celebramos las diferencias desde un paradigma que promueve el aprender a vivir juntos en armonía, con base en el respeto de los derechos humanos, asumiendo la diversidad como una riqueza y la convivencia como el horizonte, que estoy segura se reflejará en la sociedad. Gracias. Gracias.